Todas las aves del mundo con este canto especial Luna y estrella, su tierra es tan bella, soñada como el carnaval Amamos vivir en la selva, todo es salvaje y real Siempre jugando, bailando y cantando, mágicamente querido, el río, fiestas y más Se acerca, ya viene, no existe en otro lugar Soy el rey de capoeira, reino, 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 reino Las pajarracas se pelean, por Pedro se pelean Aquí todos aman la zamba, se siente en el corazón Rezo y ve la zamba, belleza y amor, es pura pasión Mágicamente querido, el río, fiestas y más Se acerca, ya viene, no existe en otro lugar Vengan todas las aves, con este canto especial Luna y estrellas, guitarras bellas, amamos el carnaval Vida y amor en la selva, todo es salvaje y real Juntos estar porque es nuestro hogar Mágicamente río, me río, fiestas y más No sabes que viene, no existe en otro lugar Soy el rey de capoeira, rey, el rey y el soberano De las aves, el adorado, Pedro el adorado Todos amamos la zamba, se siente en el corazón Soy rey de la zamba, belleza y amor, es pura pasión Mi sueño es de amor y el río, del río, vivo algo más Tan solo, la sientes, no existe en otro lugar